El Padre Emilio Martínez Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, posteriormente se doctoró en Teología en el Instituto Superior de Ciencias Morales de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con una tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. El Padre Emilio Martínez ha impartido clases de Teodicea y Filosofía de la Religión en el Instituto Teológico San Esteban de Salamanca de Espiritualidad y Moral y Espiritualidad de las Religiones en el Instituto Superior de Ciencias Morales, así como de Teología Espiritual y de Teología de la Oración en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. También ha impartido cursos de Espiritualidad Carmelitana, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisier, en la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Espiritualidad de las Religiones en el Instituto de Espiritualidad del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. También ha desempeñado diversos cargos de Gobierno de la Orden, ha sido Vicario General de la Orden de los Carmelitas Descalzos entre el año 2009-2015, y actualmente vive en Roma, donde es profesor en la Pontificia Facultad de Teología del Teresiano. El Padre Emilio Martínez nos va a hablar en su conferencia de transmitir una alegría que nos ha sido donada, la fascinación por Cristo, fundamento de la evangelización en Santa Teresa de Jesús y el magisterio de Benedicto XVI. Muchas gracias y adelante. Gracias, Juan. Gracias por la presentación. Gracias también por leer el título, porque si lo hubiera leído yo me lleva la mitad del tiempo que tengo asignado para la conferencia. Bueno, por la presentación se habrán podido dar cuenta de que yo soy un poco como el pato, que ando, que vuelo y que nado, pero ninguno querría nadar, andar o volar como lo hace un pato, así que no se hagan muchas ilusiones. Gracias. Agradezco mucho también la invitación al Congreso y doy gracias a Dios, sobre todo, y en ese agradecimiento al Señor está el agradecimiento a todos quienes han hecho posible este Congreso, porque hayamos llegado a este momento y estemos compartiendo estos momentos que creo que son tan interesantes y estas conferencias que nos están enriqueciendo a todos. Bien, el objeto de mi conferencia es hacerles llegar una convicción personal que he aprendido en la Escuela de los Grandes Maestros del Carmelo y, por supuesto, en Santa Teresa, y que veo también reflejada en la persona, en la doctrina y en la experiencia de Josep Ratzinger, Benedicto XVI. Es decir, la evangelización no es una cuestión de hacer. Vamos a empezar leyendo un texto de la homilía que él dirigió a los fieles, obispos, sacerdotes y religiosos, reunidos en Aparecida el 13 de mayo de 2007, con motivo del Congreso de la Asamblea de la CELAM. La Iglesia se siente discípula y misionera de este amor. Misionera solo en cuanto discípula. Es decir, capaz de dejarse atraer siempre con renovado asombro por Dios que nos amó y nos ama primero. La Iglesia no hace proselitismo. Crece mucho más por atracción. Como Cristo atrae a todos así con la fuerza de su amor que culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y, concretamente, con la caridad de su Señor. Bien, meditar este texto, que ustedes lo tuvieran delante, que lo leyeran, que lo comentásemos, pues ya bastaría y no tendría que seguir, pero bueno, como para algo me pagan, tengo que seguir, lamentablemente. Nosotros, cuando hablamos de evangelización, de transmisión de la fe, pensamos sobre todo en proyectos y estrategias y olvidamos que evangelizar, que transmitir la buena noticia es, ante todo, cuestión de fascinación. Ya lo dijo el Señor. Venid y veréis. Si hacemos una mirada a nuestra historia personal, nos daremos cuenta de que nuestra opción de vida, la opción fundamental que nos mueve, muchas veces depende de la atracción que otro u otra ha ejercido sobre nosotros. Una madre que es maestra hace que sus hijas vean la posibilidad de desarrollar esa vocación en su vida. Un joven que se fija en un religioso, que tiene una determinada forma de ser, de actuar, en un sacerdote, siente nacer en él la vocación religiosa. Y ya, a partir de ahí, pongan todos los ejemplos que quieran. El mismo Benedicto XVI insistió en la idea, ya siendo papa emérito, cuando, en el mensaje que envió a la Universidad Urbaniana de Roma, con motivo de la inauguración del aula que llevaba su nombre, dijo así. No anunciamos a Jesucristo para que nuestra comunidad tenga el máximo de miembros posibles, y ni mucho menos por el poder. Hablamos de él porque sentimos el deber de transmitir la alegría que nos ha sido donada. Detrás de estas afirmaciones del papa emérito, resuena un texto bíblico que todos conocemos, que se encuentra en el libro de Isaías, tiene un paralelo también en Miqueas, la ciudad, el monte de Yahvé, la casa del dios de Jacob, que atrae, la Nueva Jerusalén, que atrae a todos los pueblos. En las comunidades eclesiales, en la comunidad eclesial, ha de cumplirse de modo perfecto esta característica. Estamos llamados a fascinar, a atraer, a ser fermento de vida. Una vida que nosotros hemos recibido, y es la vida de quienes han sido fascinados por Dios y por su proyecto para la humanidad. El papa Benedicto insistió de manera constante a lo largo de su pontificado en esta idea, característica también, por otra parte, de su pensamiento teológico, expresado muy claramente en su introducción al cristianismo. Todavía no hemos hablado del rasgo más fundamental de la fe cristiana, su carácter personal. La fe cristiana es mucho más que una opción a favor del fundamento espiritual del mundo. Su enunciado clave no dice, creo en algo, sino creo en ti. Me atrevo a decir, y ustedes podrán contradecirme en el turno de preguntas, que aun siendo, aun asintiendo todos a esta frase, lo esencial de la fe no es decir, creo en algo, sino creo en ti. Esa afirmación luego no se corrobora con la fe vivida, con la vida vivida del cristiano. Este conocimiento, este encuentro, naturalmente es motivo de alegría, como también expresó el Papa Benedicto en muchas de sus audiencias. Voy a citar bastante, o por lo menos a traer aquí, las audiencias generales con motivo del año de la fe. Están publicadas en castellano en un solo libro, en una edición que ha preparado Ana Hidalgo, en la editorial Ciudad Nueva. Merece la pena tenerlas y leerlas. Son unas preciosas catequesis. Y lo encontramos también en el número 37 de la carta encíclica Lumen Fidei, de Papa Francisco, que sabemos se habló así un poco metafóricamente o alegóricamente de una encíclica escrita a cuatro manos. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí. Es decir, que ese amor sobresale. De la abundancia del amor habla la boca, nos dice el proverbio castellano. En este sentido, o en este contexto, resuena oportuna la palabra de Santa Teresa de Jesús. Hemos escuchado ya esta frase. Cuando ella emprende su oficio de escritora, ¿qué le mueve? ¿Cuál es su objetivo? Que sabe su majestad que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas en un bien tan alto. De un bien tan alto, perdón. Saben, ya esto es un tópico conocido por todos, que cuando Teresa habla de obediencia, pues no se limita o no habla principalmente de la obediencia a sus confesores. Esa era la llave que ella necesitaba en aquel tiempo para como mujer poder escribir. Yo cuando me dicen, no, pero la santa escribía por obediencia, pues saco el volumen, el tocho de las obras completas, digo, pues obediencia perfecta, ciertamente. No, ella tiene una vocación enorme de escritora. Y la obediencia esencial es a la voz que desde dentro, que es la voz del amor, la voz del encuentro, como acabamos de escuchar, la empuja, la golpea para ser proclamada. No existe otra forma de evangelizar que la de partir de una experiencia íntima de conocimiento de Cristo. Claro, si esto yo lo digo, antes de hablar el padre Agustí, ustedes se asustan, porque dicen, pero bueno, una experiencia íntima del conocimiento de Cristo, ¿quién llegará a eso? Pues él ya nos ha explicado muy bien y muy claramente que no es tan difícil, que hay un camino y santa Teresa es maestra en este camino. Bueno, la idea no es nueva, la idea está esencialmente en los evangelios y aparte de por el Papa Benedicto, pues ha sido recordada a lo largo de la historia de la Iglesia, pero querría detenerme en un documento que me parece de enorme importancia, particularmente para el tema que nos ocupa unos números, y es la Novo Milenio Ineunte de San Juan Pablo II. En un momento en el que él nos invita a remar más adentro, en el edificio del milenio, recordemos que se publica el 6 de enero de 2011, hay una invitación a la oración como ámbito para el conocimiento y para el desarrollo de esa experiencia personal con Cristo. Y yo les invito a leer, son casi de obligado cumplimiento, los números 32 a 34 de Novo Milenio Ineunte. La oración, realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre, perdón, nos dirá San Juan Pablo II en el número 32 de este documento. Y así se convierte, por lo tanto, en ámbito primordial para renovar nuestro encuentro personal con Cristo o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Y estoy leyendo, como se habrán dado cuenta, un texto de Evangelii Gaudium, de Papa Francisco, el número 3 en concreto. Al iniciar su encíclica sobre la evangelización, el Papa llama a todos, en primer lugar, a renovar su encuentro personal con Cristo. En el número 262 de la misma Evangelii Gaudium, encontraremos esa llamada a ser evangelizadores con espíritu. Y en Lumen Fidei, en el número 22, esta afirmación. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y convertirse en anuncio. Anuncio, sí, pero escucha primero. Antes del proyecto, antes del anuncio, está el encuentro. Vamos a entrar en la comprensión un poco de los conceptos que ha adelantado en esta y de las ideas que ha adelantado en esta introducción. ¿Cuál es nuestra fe? Nosotros decimos, esta es nuestra fe, y fundamental, elemento fundamental, básico, piedra angular de la fe cristiana, es la afirmación de que Dios es un tú. Veámoslo de la mano del teólogo Josep Ratzinger. Ayer tuvimos el placer de contar con nosotros, con don Pablo Blanco. Se nos mostró un libro, la teología de Josep Ratzinger, una introducción de Ediciones Palabra. Está ahora en su segunda edición. Si quieren conocer la teología de Josep Ratzinger, por favor, lean este libro. Con eso les basta. Es una introducción fabulosa. Se ve que está escrita por un profesor. Es muy pedagógica y, además, muy bien divididos los temas, con lo cual podemos leerlo de continuo o bien detenernos en alguna cuestión que nos parezca particularmente interesante. Les recomiendo vivamente que adquieran el libro. Esta conferencia es de Eudora. Tuve el gusto de poder decírselo personalmente ayer del estudio de don Pablo Blanco. Bien. Él afirma que la referencia a la persona constituye una de las constantes de su pensamiento teológico, del pensamiento teológico de Josep Ratzinger. Atención a esta frase porque me parece capital a la hora de entender lo que voy a seguir diciendo. Y a la hora de entender también quién es Benedicto XVI, quien es nuestro Papa de Mérito. Dice él en sus memorias. El encuentro con el personalismo fue un acontecimiento que marcó profundamente mi itinerario espiritual, aun cuando el personalismo, en mi caso, se unió por sí solo al pensamiento de San Agustín. Qué curioso. Un teólogo que escribe sus memorias, habla de una corriente filosófica y dice esto influyó, marcó profundamente mi itinerario espiritual. ¿Por qué? Porque estoy convencido, y lo afirmo aquí, de que el encuentro con la filosofía personalista es para Josep Ratzinger el encuentro con un instrumento dialógico, racional, filosófico, que le permite expresar en categorías teológicas lo que está viviendo como experiencia personal. Es decir, si de Santa Teresa nos impacta, nos impresiona, que habla de algo que ha vivido, creo que deberíamos acercarnos a los escritos de Josep Ratzinger en primer lugar, no tanto como a los escritos de un simple teólogo. Y lo de simple unido a teólogo, creo que es un oxímoron, ¿no?, como dicen. No sé yo mucho de literatura. A mi juicio, el personalismo impacta en el itinerario espiritual de Josep Ratzinger porque toca a una intuición de fe personal, de fe vivida. Por decirlo más claramente, me atrevo a afirmar que una profunda experiencia espiritual del Dios persona en Ratzinger creyente precede y acompaña la formulación de dicha experiencia en el Ratzinger teólogo como acompañará al Papa Benedicto. Claro, ustedes pueden pensar, este señor está hablando para un congreso de la Fundación Ratzinger, pues tiene que hablar bien de Ratzinger. No, no estoy hablando bien de nadie. Estoy simplemente tratando de constatar un hecho que es cuestionable y admite la crítica por parte de ustedes y que me digan, no, usted es que se ha emocionado mucho como le suele suceder generalmente. Yo pienso que es importante este dato. No es un dato baladí ni es un dato que elogia a la persona de la cual estamos hablando. Porque prueba precisamente la tesis que yo intento demostrar en esta conferencia. No es posible hablar de lo que no se conoce. Yo puedo hablarles de Helsinki. Entro en la Wikipedia, me aprendo un montón de datos y se los transmito. Pero les puedo hablar mejor de Madrid, de Salamanca, de Roma, de Ávila, que son ciudades en las que he vivido o en las que he pasado muchos ratos. Y seguramente lo que les diga de estas ciudades les será, particularmente de Salamanca, porque yo no soy salmantino, pero si salmanticense, les resultará mucho más agradable que lo que pueda decirles sacado de la Wikipedia o del mejor Atlas geográfico publicado hasta ahora. Creo que por eso es convincente la palabra de Teresa, por eso es convincente también la palabra de Joseph Ratzinger. Teresa está sellada por esta fascinación. Teresa tiene ese mismo convencimiento, lo hemos escuchado suficientemente y bien explicado. En la realidad de un Dios personal que está presente, nos cuida y nos responde, estoy evocando la audiencia general del 10 de octubre de 2012 de Benedicto XVI, ponderando las virtudes de la oración e inmediatamente antes de definirla como trato de amistad con quien sabemos nos ama, Teresa afirma de Dios, fíjense qué palabras, qué calidez, que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase y un poco más adelante dice oh bondad infinita de mi Dios que me parece os veo y me veo de esta suerte oh regalo de los ángeles que toda me querría cuando esto veo deshacer en amaros cuán cierto es sufrir vos a quien os sufre que estéis con él oh qué buen amigo hacéis señor mío qué buen amigo sois cómo le vais regalando y sufriendo y esperáis a que se haga vuestra condición y tan de mientras mientras tanto qué bonito el castellano que usa Teresa tan de mientras mientras tanto le sufrís vos la suya vais sufriendo la condición del hombre mientras el hombre se va haciendo a vuestra condición un amigo de estos lo quiero yo tomáis en cuenta mi señor los ratos que os quiere y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido quizás deberíamos leer todas las noches antes de irnos a la cama este texto tomáis en cuenta mi señor los ratos que os quiere ahora me pongo en plan predicador y les digo para Dios son importantes los ratos que le queremos por lo tanto cuando evaluamos nuestra conciencia deberíamos detenernos en esos momentos en lugar de estar siempre girando la rueda de las cosas que nunca vamos a conseguir superar quizás 10-20 minutos después de muertos y con un punto de arrepentimiento perdonáis esas cosas en fin en su comentario al cantar de los cantares afirmará todavía oh cristianos e hijas mías despertemos ya por el amor del señor de este sueño y miremos que aún no nos guarda para la otra vida el premio de amarle en esta comienza la paga oh jesús mío quien pudiese dar a entender la ganancia que hay de arrojarnos en los brazos de este señor nuestro como señaló benedicto 16 en la catequesis dedicada a santa teresa de jesús de la cual hemos visto un fragmento al comenzar la sesión esta es la amistad que todos necesitamos y que debemos buscar de nuevo día tras día que el ejemplo de la santa de esta santa profundamente contemplativa y eficazmente activa nos impulse también a nosotros a dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración a esta apertura hacia dios a este camino para encontrar su amistad y así la verdadera vida porque realmente muchos de nosotros deberían decir y evoca una palabra no está muy bien traducido este deberían decir muchos de nosotros deberíamos decir o debiéramos decir evoca un texto de teresa que es durísimo cuando dice que ella vivía en un periodo en la encarnación en sombra de muerte auténticamente o sea está describiendo una depresión no vivo no vivo realmente porque no vivo la esencia de la vida faltándome la oración en definitiva como dice papá benedicto la fe es creer en este amor de dios que no decae frente a la maldad del hombre frente al mal y frente a la muerte sino que es capaz de transformar toda forma de esclavitud de hacer posible la salvación tener fe es encontrar a este tú dios que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la eternidad sino que la da es confiarme a dios con la actitud en el niño el cual sabe bien que todas sus dificultades y todos sus problemas están a resguardo en el tú de su madre esta ha sido la misma experiencia de teresa de nuevo traigo otro texto ¿no? comenzó el señor a decirme algunas palabras en el libro de la vida trayéndome a la memoria por ellas cuán mala había sido mi vida que me hacían harta confusión y pena porque atención aunque no van con rigor hacen un sentimiento y pena que deshacen el enamorado que reclama a la amada no te has portado muy bien por mucha dulzura con la que se lo diga le causará más pena que si le echara la bronca más tremenda o le tirara la sartén a la cabeza como ha dicho muy acertadamente el padre Salvador Ross Carmelita Descalzo en una conferencia a la que tuve el placer de asistir hace muy poco en Fátima justamente por eso porque se ve delante de un amor excesivo que desborda todo cálculo la luz de ese amor le hace ver la gravedad de su vida anterior claro nosotros decimos Santa Teresa decía que era pecadora eso es mentira no señor la santa nunca mentiría pero es que ella se mueve en un esquema distinto al nuestro cuando hablamos de pecado nosotros hablamos de banalidades nos movemos en el ámbito de la moral y lo digo autorizado porque yo soy moralista tengo la tesis en moral pero en el ámbito de la moral entendida como moralismo ella da un paso más allá y va a la mística al paso místico que está al alcance de todos basta lo dice aquí el padre Ross comprender que lo importante no son las pequeñas cosas en las que fallamos nuestros pecados de omisión eso no es lo más grave lo más grave es no ser conscientes de todo lo que nos ha dado Dios y el tiempo que perdemos en responder a lo que nos pide en obedecer a aquello que nos llama ¿no? oh que tarde se han encendido mis deseos y que temprano andabais vos señor granjeando y llamando para que toda me empleas en vos de nuevo el examen de conciencia no es tanto hurgar en nuestra alma para descubrir en qué hemos fallado cuáles son nuestros pecados sino primero mirar el corazón de Dios para ver cuántas cosas nos ha dado y al menos esa es la convicción de Santa Teresa pero no hay que no hay que desesperar ¿no? porque ella en las exclamaciones dice puedo aparecer delante de vos con vestiduras de bodas pues si queréis podéis como se nos ha expuesto al hablar de la oración creer en Dios es entender el padre Gabino Uribarri ayer dijo una frase como el correlato de la fe es la oración quedó un poco así en el aire pero claro como yo estaba metido en este asunto pues la cogí al vuelo digo me viene bien porque efectivamente la oración es expresión de la fe creer en Dios es creer en alguien con quien me relaciono y relacionarme con él de nuevo Pablo Blanco nos dice el personalismo de Ratzinger es relacional no solo ontológico sino también dialógico y teológico efectivamente como el mismo profesor Blanco nota son muchos los pasos de la obra de Josep Ratzinger en los que explicita el carácter dialogal del concepto de persona en la idea ahora leo Ratzinger en la introducción al cristianismo de hacer referencia a de la palabra y del amor al margen del concepto de sustancia y no encasillado entre los accidentes el pensamiento cristiano ha encontrado la médula del concepto de persona que es muy distinto e infinitamente mayor del de individuo escuchemos a Agustín en Dios no hay accidentes sino solo sustancia y relación en estas palabras fíjense se esconde una imagen revolucionaria del mundo se quiebra el dominio total de la idea de sustancia Dios como una mole como una esfera perfecta en la cual se reúnen todas las condiciones y todas las perfecciones pensadas y por pensar a vidas y por haber dicho de una forma un poco pedestre no no es solamente eso sino que hay en él relación y concibe la relación como una forma primigenia del mismo rango que la sustancia ya digo aquí hay detrás hay toda una comparación de filosofías hay todo un universo filosófico detrás pero la idea que nos interesa con la que nos interesa quedarnos es Dios no es un monolito un megalito ahí parado en medio del campo sino que a su esencial sustancia se incluye como categoría del mismo rango la relación Dios por lo tanto no es solamente logos sino día logos nos dice Pablo Blanco veámoslo claramente en el magisterio de Benedicto XVI cuando él por ejemplo en la audiencia general del 23 de enero del 13 dice el credo comienza así creo en Dios es una afirmación fundamental aparentemente sencilla en su carácter esencial pero abre al mundo infinito de la relación con el Señor y con su misterio creer en Dios implica adhesión a él acoger su palabra y obedecer con gozo a su revelación el Papa Benedicto pondrá como ejemplo de esta forma de creer la persona de la Virgen María su actitud sobre todo ante la palabra de Dios ante la palabra que Dios va a pronunciar de ella sobre ella perdón ella es ejemplo seguro en el que fijar la mirada para vivir de este modo la fe como una relación fuente de alegría que en María proviene de la gracia es decir proviene de la comunión con Dios fíjense gracia comunión con Dios del tener una conexión vital con él empezamos con un término teológico seguimos con un término que podemos llamar más pastoral comunión con Dios y llegamos a un término claro antropológico conexión vital la gracia es comunión con Dios es conexión vital con él ser morada del Espíritu Santo totalmente plasmada por la acción de Dios ella vive totalmente de la relación y en relación está en actitud de escucha atenta a captar los signos de Dios en el camino de su pueblo en Teresa como es lógico no vamos a encontrar explícitamente desarrollados estos conceptos de persona y de relación pero hay un término que a mi parecer incluye ambos creo que es una cosa bastante lógica no pienso haber descubierto el Mediterráneo estableciendo este paralelismo nos lo decía también el padre Agustí el término amistad ella ha conocido amistades del mundo sabe como dice con mucho gracejo que imprime figura la amistad del mundo cuando es mala es decir que lleva también a caer en malas costumbres la amistad puede ser amistad para lo bueno como quería Teresa o puede ser amistad que nos lleva por caminos no deseados pero ha experimentado también como Dios sale al encuentro del hombre como amigo para liberarle plenamente para llenarle de bienes tengamos memoria que tenemos de Dios el ser y que nos crió de no nada y que nos sustenta y todos los demás beneficios de su muerte y trabajos que mucho antes que nos criase los tenía hechos por cada uno de los que ahora viven fíjense como la reflexión teresiana nos lleva siempre al plano del agradecimiento eso es lo primero que ella quiere poner delante de nosotros ¿por qué? porque por experiencia ha descubierto que cuando quería cambiar deseaba cambiar no lo conseguía y sin embargo cuando reconoció todo lo que Jesús había hecho con ella lo recordaré un poquito más adelante lo evocaré entonces sí comenzó a cambiar es decir que lo que realmente cambia a la persona no es el propio esfuerzo sino el reconocimiento de los dones recibidos la frase es maravillosa no sé si alguna vez la han hecho objeto de meditación mucho antes que nos criase mucho antes que naciésemos ya el Señor había hecho por nosotros todas las cosas que hizo cuando Cristo muere en la cruz ¿dónde estábamos nosotros? tomando café en la puerta del sol si no había puerta del sol la llamada por lo tanto para quien descubre que creer en Dios es establecer una relación con Él es buscar su rostro Dios se ofrece constantemente Dios nos llama a un diálogo con Él su llamada es constante y no ceja porque Él es Padre recuerdan ayer que se habló de cuán importante es la categoría de Padre para la teología de Josep Ratzinger Papa Benedicto para Él es la que resume toda la obra de la redención y de la salvación y así lo dice ¿no? ¿y por qué es Padre? pues porque nos ha bendecido y elegido antes de la creación del mundo está evocando Efesios nos ha hecho realmente hijos de Él en Jesús primera de Juan y como Padre Dios acompaña con amor nuestra existencia dándonos su palabra su enseñanza su gracia su espíritu y ello de moda absolutamente incondicional pues esto podría ser término hasta para un congreso también título 30 de enero del 2013 la audiencia el amor de Dios Padre no desfallece nunca se da hasta el extremo hasta sacrificar a su propio hijo ser conocidos y amados por Dios nos hace crecer en el ser había dicho Josep Ratzinger y la línea de este crecimiento apunta claramente a Cristo la vida del ser humano es plena en cuanto en el diálogo con Dios encuentra los caminos para identificarse con Cristo estamos en camino hacia Cristo o nos alejamos de él nos acercamos a su imagen originaria o la escondemos y arruinamos este pensamiento está muy claro también en la doctrina teresiana piensen que ella culturalmente queriéndolo o no está dentro del movimiento humanista no es que ella sea una humanista pero eso está corriendo por ahí cuando ella vive y estas palabras recuerdan el texto fortísimo de Pico de la Mirándola muchos de ustedes conocerán en el cual Dios se dirige al hombre y le dice no te echo te echo absolutamente libre para que tú elijas tu camino puedes llegar a ser un ángel o puedes llegar a ser un asno en tu mano está el dato creyente afirma completa este discurso diciendo puedes llegar a ser Cristo o puedes alejarte completamente de él en eso se realiza tu vida y así discurre tu vida si volvemos a la experiencia teresiana encontramos en ella un profundo sello cristológico como decía en Teresa está presente de modo muy claro que la vida de la persona se realiza en tanto en cuanto se identifica con Cristo o se malogra en tanto en cuanto se desconecta de esta conexión la llamada y el encuentro con Dios se realiza en Santa Teresa a través de Cristo esto podríamos iluminarlo con un texto no lo voy a leer porque es un poco largo luego si quieren lo leen ustedes de Lumen Fidei número 30 tienen tanto este señor nuestro que le quedamos y procuramos su compañía dice Santa Teresa que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a él y es esta voz tan dulce que deshace la pobre alma en no hacer luego no hacer enseguida lo que le manda y así como digo es más trabajo que no lo oír es peor oír la voz de Cristo y no hacer lo que él los manda que no oírla nunca no es esta voz la de otras voces y llamamientos como aclara seguidamente sino el silbo del buen pastor y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo por eso su conversión tendrá lugar frente a Cristo frente a un Cristo muy llagado como les decía antes en ese momento en ese episodio Teresa comprende no soy yo no son mis fuerzas no puedo fiarme de mí he de fiarme de él que ha hecho todas estas cosas por mí bien concluyamos este apartado escuchando de nuevo a Benedicto 16 lo importante es que sigamos a Cristo no sólo en el momento que lo necesitamos y cuando encontramos un rato en nuestras tareas diarias sino con nuestra vida como tal es decir como nos apuntaba también el padre Agustí hace un momento la oración no es sólo cuestión de dos horas de cuatro de media de un cuarto de hora diario la oración la búsqueda de Cristo el diálogo con él porque él es el lugar en el que se establece y se realiza en carne el diálogo con Dios del que venimos hablando es algo que debe empapar toda nuestra vida toda nuestra existencia debe estar orientada al encuentro con Jesucristo al amor a él y en ella debe ocupar también un lugar central el amor al prójimo ese amor que a la luz del crucificado nos hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre en el débil en el que sufre esto sólo es posible si el rostro auténtico de Jesús se ha vuelto familiar para nosotros en la escucha de su palabra en el diálogo interior entrando en esa palabra de manera que lo encontremos realmente y por supuesto en el misterio de la Eucaristía efectivamente todo esto que venimos diciendo nos permite comprender que la fe es fuente de vida fuente de alegría pero como nos acaba de recordar en ese texto el Papa Benedicto hay que acrecentarla ¿cuáles serían los ámbitos en los que la oración perdón en los que la fe va a crecer y dar fruto? yo excluyo la oración porque ya se ha hablado de ella me voy a centrar en dos pero hay que encuadrarlos en los ámbitos donde son vividos auténticamente para nosotros perdón el ámbito donde es vivido que es la iglesia para Benedicto XVI maestra de humanidad que a través del anuncio de la palabra la celebración de los sacramentos y la sobra de caridad nos lleva a encontrar y conocer a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre más allá del dato de fe del dato dogmático del dato del magisterio nosotros tenemos que comprender que hay un dato esencial que está en la vida de Jesús que es la recepción de la buena noticia en comunidad Jesús si le describimos una de las notas fundamentales de su personalidad es el hombre que creaba comunidad donde llegaba había comunidad y también fiesta le llamaron comilón y borracho pues algo haría como dicen por ahí no puedo construir mi fe en un diálogo personal privado con Jesús porque la fe me la da Dios a través de una comunidad creyente que es la iglesia el cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la iglesia se convierte en una especie de ventana abierta a la luz del Dios vivo que recibe esta luz y la transmite al mundo de nuevo una audiencia general 31 de octubre del 2012 recuerden lo que decíamos al principio no se habla y se levantará un profeta con una antorcha y dirá venid todos que yo os convoco no la Jerusalén nueva es la ciudad que atrae una comunidad que atrae nosotros también en la iglesia somos comunidad que atrae como digo dos uno sería la sagrada escritura tanto el teólogo Joseph Ratzinger como el papa benedicto 16 recurre evidentemente a la biblia como fuente para sus disertaciones pero el mismo nos lleva un poquito más allá pues se describe como un diligente lector de la sagrada escritura es muy simpática la expresión dice mi teología ha tenido siempre un carácter bíblico ayer quizás se hizo una afirmación un poquito exagerada acerca del juicio que Joseph Ratzinger tiene del método histórico crítico él jamás jamás rechazaría de modo absoluto el método histórico crítico la visión exclusivamente científica por decir así pero sí que intenta trazar unos límites a este tipo de visión para evitar que termine por debilitar el texto al tomar un camino erróneo y como esto lo ha dicho siempre no como papa sino como teólogo es una afirmación que podemos discutir muy bien me roban el tiempo es que temen que no lo tengo programado pero yo voy a terminar entonces el papa benedicto no se cansa de invitarnos a acudir con frecuencia a la biblia para leerla para meditarla para prestar mayor atención a algo que es alimento precioso para nuestra fe y nos dice bueno pero si ustedes lo tienen muy fácil vayan a misa y allí oyen la palabra de Dios pero claro termina la homilía al cura y dice ¿de quién era el evangelio? y no nos acordamos entonces estar más atentos a lo que escuchamos a lo que oímos y pone de nuevo como ejemplo a Santa Teresa perdón a la Virgen María una vez que hemos descubierto esta experiencia de encuentro que la hemos alimentado en estos tres ámbitos ya he dicho no me he referido a la oración porque ha sido suficiente y claramente y brillantemente desarrollado es mi vicario general entiéndolo pues hemos comprendido que la escritura y la eucaristía son ámbitos esenciales para ese encuentro con Cristo y los sacramentos en general pero la eucaristía es particular en particular nos sentimos llamados a iluminar el mundo con la luz de nuestra fe y bueno pues ahí hay toda una tarea que es la tarea de la catequesis que creo Benedicto XVI una de las características de su teología es esa precisamente ser o haberse ocupado mucho del tema de la catequesis sus reflexiones están detrás del nacimiento del catecismo de la iglesia universal y luego del compendio aunque como teólogo expresara siendo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe ciertas dudas sobre el momento en el que se iba a publicar el catecismo luego con tiene una pequeña polémica rifirrafe con el cardenal Danels y luego él reconoce pues sí tenía razón Danels no la tenía yo bien pero no es esto lo que a mí me interesa me interesa algo que ya ha sido apuntado en la charla anterior y es recalcar y así termino casi como empecé tratando de cerrar un círculo y esperando que al menos quede una idea clara que lo que lo que nos debe preocupar a la hora de comunicar la fe es llegar a transmitir esa fascinación que hemos recibido nosotros nos encontramos personalmente con Dios en Cristo descubrimos cuál es el origen el sentido y el fin de nuestra vida y ahí resultamos fascinados por un amor recibido pues bien este encuentro fascinante exige en la medida o en el sentido en el que el amor es exigente una respuesta la fascinación del amor recibido del encuentro regalado está en la base de una evangelización absolutamente cristiana es el momento en el que el amor se transforma en éxtasis y estoy evocando de Euscaritas Est concretamente el número 6 pero no como arrebato momentáneo nos dirá el Papa sino como camino permanente salir de nosotros mismos del mismo modo que Cristo ha salido Jesús describe su propio itinerario cuando nos invita diciéndonos el que quiera ganar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la ganará es posible encontrar esto en una contemplativa pues sí lo acabamos de escuchar obras quiere el Señor la más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor del prójimo mirad que importa mucho esto más de que yo sabré encarecer poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco y en estos cuatro minutos que me quedan porque este papel me ha sido entregado hace seis quisiera terminar luego ya cuando lean pues quizá tengan más coherencia al discurso me da la sensación de que por querer meter mucho pues no he acabado de aclararme pero bueno algo quedará por ahí querría referirme a la contemplación como ámbito de apostolado de evangelización el padre de Agustín decía que lo que lo dejaba por no poder bueno pues yo me agarro ahí para que me den incluso 30 segundos más termino ya brevemente llamando la atención sobre un modo de comunicar la fe poco visible yo diría invisible y por lo tanto quizás poco valorado quiere ser también esto un testimonio de cariño a mis hermanas las carmelitas descalzas a las que mi provincial citaba el primer día porque ellas siempre están detrás de todo esto y nosotros no existiríamos sin ellas bueno ellas lo pasarían mal sin nosotros la fe se comunica con el testimonio con la palabra se comunica con el testimonio de la caridad al que apenas he tenido tiempo de aludir pero se comunica también de un modo oculto y misterioso a través de la oración Santa Teresa tuvo muy claro que nuestros llamamientos los de los creyentes ella lo decía sus hijas nuestros deseos nuestras lágrimas nuestras peticiones no deben dedicarse a negocios de poca importancia no es hermanas mías no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia sino a orar con fe a contemplar con fe convencidos de que la oración es una fuerza que cambia el mundo Carmen Conde una poetisa escritora primera mujer académica de la lengua española expresa esta idea hace ya algunos años en una forma literaria bellísima y además confiere a la oración una potencia que vence al tiempo fíjense que texto más bello orar es encerrarse en un fanal hermético y comenzar a emitir ondas de prieta frecuencia que alcanzarán a las almas sintonizadas sumándoselas para una música que el oído de Dios espera y necesita por inaudible no deja de ser cierta la propagación orar es irradiar calor y sonido fuera del coeficiente de los humanos sentidos cuando mañana les sea posible a las futuras humanidades oír como hoy lec radio y televisión acomoda al ojo y oído actuales las oraciones aquellas tan densas y tan radiantes entregarán su sinfonía a los hombres la oración de santa teresa tal cual ella la emitía y propagaba si no se oye sigue vibrando de mundo en mundo para abrirse en fabulosa corola no mortal como la que producen los átomos desintegrándose sino echora de vida de la vida que buscaba su oración la concentrada oración de sus hijas horas y horas que el mundo profano considera perdidas e inútiles porque no son acción y la acción de tantísimos millones de seres que es tantas veces podríamos condenar al ave porque sólo produce cántico a la flor porque aroma al viento porque sonido y fuerza cántico suave silencioso solitario con música olor ímpetu el de la oración de santa teresa la oración como fuerza que cambia efectivamente el mundo una concepción que late hondamente en el corazón de benedicto 16 como nos ha enseñado y se aludía a esto ayer no sólo a través de palabras sino sobre todo con la vida no abandono la cruz sino que permanezco de un modo nuevo junto al señor crucificado ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia pero en el servicio de la oración permanezco por así decir en el recinto de san pedro san benito cuyo nombre llevo como papa me será de gran ejemplo en esto él nos mostró el camino hacia una vida nueva que activa o pasiva pertenece totalmente a la obra de dios gracias por su paciencia muchas gracias gracias a la obra de dios Gracias por ver el video.